Fuego Fuego D-D-D-1 Ya D-D-D-Selo Bonita, bonita, eh Fue, fue, fue Fuego Bonita la vida, eh Bonita, bonita, eh Vívela, disfrútala Eh, eh, eh Bonita la vida, eh Bonita, bonita, ey, boy Buenos días, yo siento que hoy es mi día Si me ve muy feliz, mala mía Entendí lo que ayer no entendía Que, hey Que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Que hay pibe, la que, que gozala Eh, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, ey Vamos, vamos Sube, sube Fuego, ay Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Legend, hey Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra, échala pa' fuera Hay tiempo pa' que te ríe y pa' que llore ¿Por qué? Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vive la, disfrútala, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres Eh Oye, vive la vida Cristo te ama Eh Bonita, bonita, eh Eh Come on Bonita la vida, eh Ataca, serio Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Eh Pasa la página Eh Limpieza lágrima, eh Sigue la máquina Eh Sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, 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 síguelo Bonita la vida, eh